El profesor de Taekwondo y es... Ah, vale, vale, entonces hay que estar... Pero él viene a recibir clases de mí, imagínate. Bueno, bueno, ojito. Esa es buena señal. Pero bueno, para Taekwondo, ¿quién tenemos aquí? No está mal, ¿eh? No está mal. Tampoco están mal los piños, ¿eh? El Ho-Guarang. El Ho-Guarang. Es que dice en el vídeo aquel lado y pisto el vídeo. Ho-Guarang. Ya te lo he enseñado. Yo le digo, es Ho-Guarang, Yo-Guarang. Yo le digo, antes de escuchar al King Cuidado, le digo, yo-Guarang, y digo, pues es el que sabe. Yo le voy a decir, yo-Guarang. Yo le digo, Ho-Guarang. Todo le digo, yo-Guarang de la partida ahora. A ver, mientras estos dos contendientes ya han empezado, ¿eh? A pegarse un poquito. Un poquito ahora la presión, lo tira para abajo. Xero Koshemar utilizando el flash. Flash nerfed. Cuidadito. Vamos a llegar a la pared. A ver, la pego. ¡Uy, uy, uy! Lo estampa ahí. Y la primera para él. 30 segunditos. Y mira, se va dando vueltas. Empieza fuerte aquí Koshemar, que quiere colarse en la Losers. Final, donde le espera el grande de Bracley, que no han jugado juntos de momento, porque ya sabéis, el tremendo upset de Nano Kazama, que ha dado un torneo espectacular, pues ha mandado a Koshemar a Losers y desde ahí ha tenido que remar, ¿eh? Sí, sí. Y de momento, súper bien. Ha ganado a Potti ahora en el topocho. Ha ganado a TKD. O sea, ha ganado a TKD. Se enfrenta a TKD ahora. Y a ver, a ver. A ver qué puede hacer. De momento, pinta muy bien, ¿eh? La partida para él. Yo sí me he dicho que no es un personaje que se vea mucho, entonces es complicado siempre. Muy bien tomado a la medida de ese… La distancia, ¿eh? Ese backdash justísimo por parte de Yoshimitsu ahora, de Koshemar, que ha empezado tremendo, ¿no? Con un D2 aquí, lanzando hacia arriba a TKD, que está realizando en cualquier momento, en cualquier momento, perdón, o cualquier intento de parar la ofensiva. ¡Oh, Dios mío! Se vienen cositas, ¿eh? Con el Yoshimitsu. Tía, tío, de lo que está haciendo, tío. Es un Cristo. Este personaje, o sea, estás jugando a atacar unas Duster Semis, lo más serio de tu vida, y te empiezas a saltar un montón en una espada, tío. ¿Qué piensas, tío, de eso? Madre mía, ahora sí lo tira para arriba a TKD. Ahí tenemos un combo, bro. Bueno, 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 la pared, que le salva un poco el culo. Y ahí, con el último piño, llega a tocar Koshemar. Sí, y se lleva la ronda el señor Waran. El señor 2-1. Ahora buscando también con la espadita, aquí la litosis por parte de Yoshimitsu, usándoselo a la cara sin ningún tipo de vergüenza. Los bajitos que van llegando poquito a poco, también pokeando lo que fue de Koshemar. Mira lo que pokea eso, o sea, lo que chipea eso, la vidita que dice que te deja. Sí, no está mal el golpecito. Cuidado ahí, saltito que no vale. No me saltes en la cara, que esto no es el Street Fighter. Cuidadito el golpeo, muy bueno, espadazo. Vuelve a subirse a la... Uy, a la espada, el inbloqueable, que te comes. Pero ¿qué hace? Está loco. Y se ríe. Tecade va a tener pesadillas. Te está partiendo la caja, vamos a decir una otra palabra. Tecade aquí, que no sabe qué hacer contra Koshemar. Aquí Koshemar es súper serio y él tanto aquí diciendo ¿pero qué me está haciendo? No entiendo nada de lo que está pasando en esta partida. También la peña aquí animando. Tiene siempre una sonrisa en la cara. Es verdad que cuando te tira un redchart, te da una vuelta en la silla. Tiene una sonrisa siempre en la cara. Es un Cristo el TKD. Pero un Cristo de verdad. Tiene la yelta. Bueno, bueno. Pues a ver, a ver. A ver, ahora sí ha podido aprender algo. A ver si sabe pegarle ahora cuando esté subida a la fada. Tiene aquí Yoshimitsu y la armadura como la mano del rey. Como el juego de tronos. Aparece la mano del rey, ¿no? Esa señal. Aquí recuperándose poquito a poco y nada se pone en la vida antes de este personaje. Que es lo que no hace además en este juego. Akamaru, yo no sé si coincidirás conmigo, pero mucha gente me ha dicho que está muchísimo mejor Yoshimitsu. Sí, sí. La verdad es que el personaje está potentillo y en cualquier momento que te despistes te la puede liar, ¿eh? Además, los borracherizmos típicos de los Yoshi Players entran muy bien ahora. Están correctos también. Ahora ya puede que no sean tan borrachos. Al igual que TKD se ha despertado, ha despertado a la bestia. Y aquí, ahora, la ronda se decanta para su haber, ¿no? 1-0 para TKD, para el jugador de Yohanan. Y bueno, aquí podía ser un castigo bueno, pero pasaba por debajo. Pasaba por debajo. Y ahora lo que está pasando es la locomotora TKD. Cuidadito. Bueno, el agarre. Bueno, el Loki. Uy, uy, uy. Le está poniendo ahora look in tu cuenca, ¿eh? Qué bien TKD. Ahora aquí dominando la ronda, diciéndole a Kaushimeh que no va a ser suficiente una partida solo para llevárselo a la tumba, porque esto sigue siendo PT2. Esto es el semi, no son las finals. Y ahora parece ser que ha despertó al francés. Mira, yo no sé si va a ganar o no TKD, pero lo que se está riendo no tiene nombre, ¿eh? Eso es pasártelo bien y ser bueno, tío. Tiene que volar tela. ¿Por qué los jugones sonriven igual, no? Sí, sí. La sonrisa de Ronaldinho, ¿no? Cuando jugaba al fútbol. Pero la tenemos ahí en el TKD y este TKD que viene ahora. Kaushimeh aquí sorprendiendo a TKD que activa el hit, activa la barra. Es momento de que... Bueno, Jogueran, perdón, que si no me crucifican. En el chat se vuelvan. Un poquito más travieso. Aquí le acaba de perder el castigo que va a ser bueno. Entra él en hit y esta dinámica en este juego nuevo, pero puede que entre y sí. Atención, que se entra en contra y hace más daño, ¿eh? Cuidadito, porque va a hacer bastante daño. Se va a recuperar bastante vida, además. Se van a quedar casi en igualdad de condiciones. Qué guapo está el Rens. Entramos en Rens. Por parte de los dos, y se agacha perfecto, Kaushimeh. Lo que dicen que hay que hacer contra el King. Lo que dicen que hay que hacer contra el King. Agachártela y castigártela. Bastante bien ahora. Y aquí TKD que acaba de perder esa rondita de un 2-0. Podría ser un 3-0 muy sólido, pero le está dando problemas a este Yoshimitsu. Ahora lo lleva a pared, lo estampa bastante bien. Muy sólido TKD ahora con Jogun en este juego de pokés, este juego de controlar y poner también a tu oponente en una tesitura complicada y a ver cómo lo resuelve el francés. A ver, a ver, ahora un poquito de spacing. Ahora lo vuelve a tirar para arriba a Koshimeh. El señor del Yoshimitsu le está enseñando ahora un poquito cómo va el asunto de la espada. A ver, bien. Uy, la presión, la presión, la presión. A ver, tenemos en pared. A ver, 1-2, nada. Ay, ay, ay. Se están midiendo, eh. Se están midiendo, Costa. A ver por dónde vienen. Muy buena defensa por parte de los dos. Aquí también TKD no dejándole tantísimo espacio como le pasaba previamente de que Koshimeh, pero bueno, con Yoshimitsu se curaba, ¿no? Ahora está en una zona que es de confort, pero que tampoco se encuentre cómodo Yoshimitsu, ¿no? Aquí jugando en esa media distancia, pero la acaba de sorprender. Le quedan dos segundos. ¿Puede ser ronda? No. Vamos a ver si toca. Se lamenta ahora el francés. Va a hacer ronda para TKD. Pone de momento en el marcador el español 1-1. Mira esa sonrisa, Kamaru. Sí, sí. Sonrisa de jugón. Ya te digo yo que sonrisa de jugón. Y cuidado, porque los dos tienen ganas, ¿eh? De enfrentarse a Oracle. Sí, sí. No lo entiendo, porque ¿para qué quieres enfrentarte a Oracle? ¿Qué coña? Hay que medirse con los grandes, hay que medirse con los titanes. O sea, ya queda poquito. Esto ya es, te canta. ¿Quién termina top 4? ¿Quién termina mínimo top 3? Porque al pasar a la loser finals, pues ya sabes, se quedan las grans. Así que mínimo, un top 3 asegurado por parte de TKD. Sube al menos una posición de seeding, aunque pierda esta partida, porque estaba seedeado quinto, de eso pasa a cuarto, pero mira cómo ha pedado el francés. Bueno, entonces no está tan mal hecho el seeding, creo yo. Excepto lo de Nano Kazama, que era una aborrachada. Es que nadie lo conocía, tío. Así es culpa mía, pero bueno. Ven ahora el señor Yoshibitsu, bastante presión ahora por parte del francés. Qué bien. Ahora sale perfecto TKD, daño reducido cuando lo pillan al aire, pero igualmente bastante daño. Bien agachado ahora. Koshimer muy atento a esos flows y a sus agarres. El castigo no llega a conectar. Cuidado, cuidado. Y ahí el espadazo para acabar. La cela de la del tajo. Encontraba el hueco necesario para cerrar la ronda, el jugador de Yoshibitsu, cara está presionando bastante más a TKD. Mira cómo le baja la vida. Tan solo han pasado ocho segundos en el Kronakamaru, pero ya no tiene contra la pared. Y mira, el tubo como baja. Cómo está bajando ahora la vida del señor TKD, que está teniendo bastantes problemas ahora. Koshimer bastante más fino. El agarre, que no hay techeo. Todos los recursos disponibles para los dos jugadores, pero la diferencia de vida es brutal. ¡Ay! No se acaba la ronda y ahora sí. Se acabó. Dos a cero. Cuidado, porque Koshimer se planta. A punto de eliminación de TKD. Momento de volverse más leyenda aún, todavía si cabe, por parte de TKD, en caso de que consiga hacer el reversal. 3-2. Pero ese DP2 de Yoshibitsu, impacte, lo va a dejar en una situación muy complicada. Contra la pared sigue castigando la mala decisión de wake up de TKD. Aquí Yoshibitsu. Bastante bien ahora. TKD en respuesta contra Koshimer, que intentaba librarse, zafarse un poco, pero no lo dejaba. La barra de activación por parte de Johan Kakamaru. ¿Y cómo puede terminar esto? Está bastante apretada la ronda. Cuidado, porque tenemos... ¡Oy, oy, oy! ¡Se puede morir! ¡Se puede morir! Y ahí se muere... La chilena, ¿eh? La chilena. Parece del recreativo de Huelva. Ronaldinho Sosser. Aquí el bueno de TKD, que empieza bastante mejor la ronda. Sigue bueno. Esos DP2 se están colando en el momento. Justo, bastante bien aquí Koshimer, con el decision making de ese movimiento, que, bueno, te iba a decir, no es nada fácil, pero bueno, ese no tiene impacto, así que tampoco hay muchos problemas. Exacto. Cuidado. Bien ahí. Paciente, pero no lo sientes de TKD. El agarre. ¿Otra vez entra? Quiropráctea. Muy fino, ¿eh? Muy fino, pero más fino es este low parry. Cuidado. Muchísima presión ahora por parte del francés. ¡Oy, oy, oy! Se complica. Pisotón. Se lo tira. Cuidado, porque no lo parece, pero están a una decisión los dos. Es momento de que consiga TKD curarse. Viene con el argüil. Se lo tira todo. ¿Por dónde viene? ¡Oy! Y vino por abajo y se murió TKD. Aquí le da la mano gentilmente, ahí con una sonrisa ya ambos. Bueno, Kaushimeh con una sonrisa más de acabo de terminar de jugar contra Joguar. Bueno, ya estoy tranquilo y sin embargo, TKD casi les robo esa ronda y ya nos vamos a última partida, ¿no? Qué lástima, sí, sí, porque ha estado bastante cerca. Han estado bastante igualados, sobre todo en…